Nos encontramos aquí en Almaguer, Cauca. Tenemos a un habitante que hoy participa en un evento de discapacidad que genera la Alcaldía Municipal de Almaguer, Cauca. Bueno, un saludo cordial. ¿Qué representan estos eventos para ustedes? Bueno, que se dé la participación a las personas con discapacidad. José Ruricoyos. Bueno, ¿por qué participa hoy usted acá? Por la niña discapacitada. Bueno, cuéntenos, digamos, un poquito de detalle de la niña, el nombre, por favor. Heidi Michelle Hoyos. ¿Cuántos años tiene la niña? Tiene seis años. Listo. Decir, bueno, la discapacidad de esta niña es, digamos, la movilidad, no puede caminar. ¿Nació así? Cuéntanos un poco. Ella nació así. En el tema de inclusión, por ejemplo, ¿cómo se ha logrado? ¿Está estudiando? ¿Qué nos podría contar? Sí, está estudiando en grado cero. Bueno, ¿siempre se han dado estas participaciones para las personas con discapacidad en el municipio o no muchas veces? No muchas veces. Bueno, es decir, a la niña, por ejemplo, en el tema de tratamiento médico, ¿qué procedimiento se puede hacer o ya no es posible dejarla que crezca? ¿Qué le han dicho a los médicos? Hay opciones de llevarla al hospital, pero entonces, por tanto, recursos no podemos. Bueno, saludamos a María Angélica Palta, ella es la secretaria de Gobierno de la Administración Municipal de Almaguer, Cauca. Bueno, se está haciendo un evento importante hoy con la gente o personas con discapacidad. Para la alcaldía, para la administración, pues, ¿qué importancia tienen estos procesos? Bueno, muy buenos días para todas las personas que hoy nos están acompañando y que nos están viendo desde sus casas. Bueno, pues, efectivamente, el día de hoy nos encontramos con un grupo muy importante de personas en condición de discapacidad y sus cuidadores en un evento de conmemoración del Día de las Personas en Condición de Discapacidad. Es un escenario que nos permite reconocer, resaltar y rescatar la importancia que las personas en condición de discapacidad, sus núcleos familiares, sus cuidadores, tienen para la comunidad, tienen para nuestro municipio de Almaguer. Son personas que muchas veces son invisibilizadas, que tienen muchas limitaciones para poder acceder a muchos servicios y lo que se busca con estos eventos es poder visibilizarlos, poder que las instituciones, que la misma comunidad, los empecemos a ver y empecemos realmente a hacer una transformación de inclusión en todos los enfoques y en todos los escenarios que como comunidad nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Estamos mirando por aquí una niña, pues, que, digamos, tiene una discapacidad, pues, no se puede mover, digamos, con invalidez en sus piernas. Le preguntamos al padre, dice que ya está incluida, pues, en el grado de transición. Decir, ¿qué proceso de acompañamiento a futuro tienen estas personas, estas niñas o niños, digamos, en el apoyo que se tiene como alcaldía municipal? Bueno, venimos trabajando también desde el Comité Municipal de Discapacidad en articulación con diferentes instituciones, con las diferentes secretarías de la Administración Municipal, una de ellas, por supuesto, es la Secretaría de Educación y estamos en un proceso muy importante y es de poder garantizar una educación inclusiva real. ¿Qué quiere decir esto? Que se le pueda ofrecer a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, una educación que permita poderlos atender, dependiendo, lógicamente, de la discapacidad que puedan tener. Es un trabajo que venimos haciendo también con las instituciones educativas y esperamos que próximamente podamos tener unas capacitaciones que le permita a los docentes poder ofrecerles a estos niños esa educación inclusiva que tanto se requiere. Estamos observando aquí en esta camiseta que usan cuerpos con decisión. Bueno, ¿qué iniciativa es? ¿Es de acá, del municipio? Cuéntanos un poco. Bueno, adicional a todo, hemos también logrado articular con una fundación, la Fundación Acasa, es una fundación que nos ha estado haciendo acompañamiento ya desde hace algunos años aquí en el municipio de Almaguer, con el propósito precisamente de poder trabajar en beneficio de la población en condición de discapacidad y pues esta camiseta nos la han regalado los compañeros de la Fundación Acasa. Con ellos pues hemos logrado articular varias cosas, entre ellas estamos tratando de poder crear una asociación de cuidadores de personas en condición de discapacidad para poder también empezar a fomentar y a generar lo que son los emprendimientos, la generación de ingresos en estos núcleos familiares que también lo requieren. Bueno, finalmente, Secretaria, ¿qué decirle a los almaguereños, a las almaguereñas? Estamos pues al porte de acabar este 2022. ¿Qué decir desde la Secretaría de Gobierno de Almaguer? Bueno, pues desearles un feliz término de año 2022, un próspero inicio del 2023, invitarlos a que sigamos trabajando de manera unida, realmente la Administración Municipal necesita de su comunidad para poder avanzar en todos los procesos que se vengan desarrollando al interior de la Administración. Extenderles, por supuesto, un saludo muy especial por parte de nuestro Alcalde Municipal, Intihuayna Chicancana, de todo el equipo de trabajo. Recordarles que las puertas de la Administración están completamente abiertas para toda nuestra comunidad y nosotros pues lógicamente seguimos trabajando en beneficio de nuestras poblaciones vulnerables. ¡Gracias!